Ya está en funcionamiento el Comité Nacional de Restauración Ecológica que busca recuperar las especies afectadas por los incendios forestales. Un trabajo en conjunto entre el Ministerio del Medio Ambiente y organizaciones no gubernamentales. Queremos conocer más detalles sobre este trabajo que queda tanto por hacer. Conversamos con la Presidenta de la ONG, Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna, Jimena Salinas. Jimena, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, dentro de hoy día hemos conocido que son más de 500.000 las hectáreas que han sido consumidas por los incendios y lo que había en ellas era pinos, había neucaliptos, había bosque nativo, había también cultivos. A estas alturas, cuando todavía los incendios están activos, ¿se puede determinar qué porcentaje corresponde a cada cosa como para pensar ya en la reforestación? Bueno, en primera instancia ya se ha hablado de cifras más o menos grandes, que son 511 hectáreas ya consumidas por el fuego. 511.000, 511.000. Y principalmente de esas, alrededor de 90 hectáreas están siendo más que nada destinadas a lo que fue todo el tema pastizal, 80, más de 80, lo que significa principalmente bosque nativo, y 200 y tantas, 230 más o menos, están siendo relacionadas con cultivos silvo agropecuarios. Principalmente eso que es lo que nos dice, que todas estas hectáreas están siendo consumidas a un nivel tal, que lo único que nos queda en estos momentos es como esperar a que se calmen los focos para empezar a trabajar con el proceso de la restauración. Ahora, esto me imagino que son cifras muy altas, elevadísimas en el tema de la reforestación, sobre todo de bosque nativo. ¿De dónde provienen los recursos? ¿Cuál es la ayuda que se va a tener para lograr todo esto? Porque me imagino que solamente las personas que resultaron afectadas ya vemos que hay muestras que ni siquiera tienen seguros a los que puedan recurrir. ¿Quiénes van a aportar? Bueno, el comité tiene una intención de reasignar recursos, que ya están más o menos definidos para algunas otras instancias, para darle fuerza a este paso inicial, que al corto plazo se tiene que empezar a trabajar a lo que es levantamiento de información. Lo primero es tener el diagnóstico, saber realmente qué es lo que está afectado. Y para qué ello se van a reasignar estos fondos que vienen de otros servicios públicos, y principalmente también incluso de FNDR, que son fondos regionales, para justamente darle fuerza a esta investigación inicial, que es como una línea base. Sobre eso nosotros tenemos que empezar a trabajar en un plan futuro y poder establecer más o menos los aportes según región y según sectores más afectados. Ustedes tuvieron una reunión con el Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier. ¿Cuál es el compromiso del Ministerio del Medio Ambiente en este sentido también? Porque a principios de año e incluso a fines del año pasado conversábamos y sabíamos que tenían un plan de forestación de un determinado número de hectáreas. Bueno, eso lamentablemente ya no se va a poder cumplir porque ahora hay que reforestar más allá de lo que querían sumar. ¿Cómo lo van a hacer? Y claro, ¿cuál es el trabajo coordinado entre ustedes y el Ministerio? Bueno, yo aquí quiero destacar el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente en torno a este tema. Y sobre todo destacar también que no es solamente reforestar, sino que restaurar todo un ecosistema dañado. ¿Y sobre fauna, claro? Claro, flor y fauna. Y en ese sentido el Ministerio ha tenido la claridad de establecer que esto tiene que verse con una visión sinérgica de muchos actores, levantando la información desde muchas aristas, desde parte académica, científica sobre todo, de servicios públicos como mencioné anteriormente, y también de la información que manejamos las organizaciones no gubernamentales o sociales en general, que es alta información relacionada con el estado de conservación de ciertas especies. En base a eso, en el tiempo, ojalá al corto plazo, porque también este comité, si bien se dio el trabajo desde ayer, es justamente iniciar un trabajo a corto plazo. O sea, ya nos vamos a reunir la próxima semana y vamos a terminar a tener como un calendario más o menos seguido de trabajar en cómo vamos a abocarnos en este trabajo. ¿Cuánto demora en reconstituirse un ecosistema? Eso es relativo, depende de las especies, de la zona, principalmente hay estudios hechos de algunos, por ejemplo, hay un estudio hecho, o información, de lo que fue un gran incendio que tuvo en la campana hace unos años atrás, y la recuperación vegetacional y de estados de distintas especies que están en el lugar, domínimo entre 5 y 8 años en recuperar capa vegetal para llevar a, vamos a menos restaurar, más o menos todo un ecosistema, en el caso de la campana, según las características de especies de ese lugar. Esto es tan amplio que evidentemente no podemos proyectar todavía mucho cuánto tiempo se va a demorar. Pero el suelo, por ejemplo, partamos de la base, claro, ¿cómo se recupera el suelo? ¿Cuánto tiempo demora en recuperar lo que estamos viendo? Tenemos condiciones un poco adversas, ¿cierto? El hecho de los incendios propiamente tal, la capa vegetacional requiere su tiempo de recuperación, tenemos que esperar lluvias, hay que esperar, ver cómo brotan ciertas especies, desde pastizales, que es lo primero que brota, y dándose cuenta también de la realidad que lo primero que va a brotar son especies exóticas, no las nativas. Las exóticas principalmente son las primeras en estar apareciendo dentro de este escenario, y ahí obviamente la evaluación, ahí con, obviamente, el SAC está muy presente en todo lo que es la evaluación del tema suelo, porque también están tomando medidas como las que voy a mencionar, que tiene que ver con entregar forraje, por ejemplo, a gente que tiene mucho ganado, caprino y también vacuno, para que justamente no sean un factor en desmedro de la restauración, porque ellos son los primeros que van a empezar a comer esta capa vegetal. Ahora, el SAC, ¿de qué manera también se está involucrando? Porque el SAC le corresponde a las especies de fauna. ¿Cómo va a colaborar el SAC también en esto? ¿No han tenido todavía la coordinación? No, el SAC es una entidad que está permanentemente activa en todo esto, se han formado unas alianzas regionales y a nivel nacional también, en todo lo que significa establecer, por lo menos, levantamiento de alguna información y establecer algún catástrofe futuro. Como mencioné, están pendientes justamente de esta área de protección y de recuperación del suelo y también están coordinando con organizaciones del ámbito público y privado, estoy hablando principalmente también de organizaciones como nosotros, ONG, que estamos en algunas regiones coordinadas con el SAC y con otros organismos, como por ejemplo el Colegio Médico Veterinario u otras entidades, en lo que es la recepción de fauna, por ejemplo, afectada por los incendios y establecer un canal lo más ordenadamente posible para que la población tampoco no se vea como sorprendida de que, por ejemplo, empiecen a aparecer en espacios que son habitacionales especies de fauna nativa silvestre que están escapando de los incendios. Bueno, y hay mucho, y hay en Internet fotos de pequeños animalitos que son roedores que dicen no los mates, no son ratones, pero se parecen bastante, por eso que hay que hacer también un llamado y a mostrarlos para que se puedan distinguir, porque son muy, muy parecidos. Bueno, la información está circulando muy rápidamente a través de redes sociales, principalmente las fuentes oficiales. Uno hace el llamado a que vayan a las fuentes oficiales relacionadas con el SAC u organizaciones que estamos trabajando principalmente con el tema fauna, porque evidentemente sí, hay especies que son parecidas a los ratones, son de gus, son otras especies que sí fueron afectadas por los incendios y que escaparon. Ahí, en ese sentido, el SAC levantó cierta restricción con respecto a cómo uno puede, por ejemplo, si se encuentra con alguna especie cercana a un sitio habitacional, no es la idea de ir uno a rescatar a los lugares de peligro relacionados con el incendio, sino que estos son encuentros casuales en los cuales uno puede encontrar una especie, una huiña o cualquier animalito, un zorrito en estado complicado, que uno pueda, si no puede llamar, tomarlo y llevarlo a una organización que se pueda ocupar de ellos. Perfecto. Ahora, ¿cuándo se podría empezar en un terreno que está en estas condiciones a trabajar? Primero que todo, hay que esperar que los focos declinen. Si bien se habla de ciertos sectores que ya están controlados, que ya puede decirse que está apagado, aún la emergencia está presente. Hay que esperar que decante o que paren estos focos. La energía, después de todo esto, que se establezca un poco, por lo menos un oficialmente, se termina en estos focos de incendio, ahí vamos a poder hacer paralelamente acciones concretas en el levantamiento de la información. Y para eso el Ministerio del Medio Ambiente rescata nuevamente el liderazgo en esto, porque toda la intención es que este comité funcione en torno a esto y se unen estas informaciones para poder desarrollar estos planes de acción. Muy bien. Jimena Salinas, muchísimas gracias por estar con nosotros contándonos de lo que se viene, pero falta bastante todavía. Muchísimas gracias. Sí, nosotros dentro de todo quisiéramos un llamado a lo que es apoyar justamente todo lo que significa la fauna chilena. Sabemos que hay mucho interés con las especies domésticas, que también son de mucho cuidado, pero la fauna necesita real atención y este es el momento para relevarla. Muy bien.